El día de hoy vamos a tratar, como lo hacemos los jueves, un tema, o mejor dicho, vamos a dar información sobre el rescate que se está haciendo, el rescate arqueológico en la región, la nación maya, en el sureste, y también de la importancia que tienen los sitios arqueológicos de esa región. Suele pasar que nos vamos al extranjero, los que tenemos posibilidad de hacerlo, en alguna ocasión, pues a Egipto, a Atenas, y no conocemos lo que tenemos en nuestro país, nuestro pasado cultural, artístico, excepcional, espréndido. Entonces, tenemos que exaltar la grandeza cultural de México, porque desde hace siglos, desde que nos invadieron, nos consideraron bárbaros y nos hicieron creer que venían a civilizarnos. Y eso predominó con el tiempo. Esa concepción, aunque nuestros pueblos se nutren, se alimentan de ese pasado glorioso, excepcional, extraordinario, es muy importante revalorar, fortalecer nuestra identidad. Y es también como rendir un homenaje a las culturas, a las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, porque gracias a eso, como México, no hay dos. Eso es lo que nos ha salvado, siempre, frente a calamidades de todo tipo. Pandemias, inundaciones, terremotos, la peste de la corrupción. ¿Cómo hemos sobrevivido a todo eso? ¿Por la grandeza cultural de México? Eso es lo que nos ha salvado, lo que nos ha protegido. Eso es lo que está convirtiendo a México, a partir de esta transformación, en uno de los países más importantes del mundo, por el trabajo de su pueblo, por sus amplios recursos naturales. Hay pronósticos, estaba yo viendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas, donde hacen proyecciones hacia el futuro y en algunas décadas, México va a estar entre los diez países del mundo con más fortaleza económica. y actualmente es de los países que tiene más ventajas comparativas para la inversión, para el desarrollo, para la realización de negocios lícitos. Es México muy atractivo para la inversión foránea. Es de los países que más inversión extranjera está recibiendo en el mundo y de los países con mejor estabilidad financiera y económica. Entonces, por eso tenemos que saber de dónde venimos para también saber hacia dónde ir y no estarnos creyendo menos que otros. no somos más pero tampoco somos menos que nadie y hay que fortalecer el orgullo de ser mexicanos. Eso que tienen nuestros paisanos migrantes. Un paisano me dijo no se olvide presidente porque les agradecía por el apoyo que envían a sus familiares por las remesas y me respondía no se olvide presidente que nosotros nos salimos de México pero México no se ha salido de nosotros eso es por eso vamos a presentar imagínense esto que vamos a ver ahora con Diego ¿no? ¡Gracias!